¡Aplausos! Gracias, papi. Otro tango también, que fue el primero, que... el primer tango canción que yo compuse, que era... usted tiene 19 años. De manera de que, para mí fue una enorme satisfacción, porque la estaría premiado desde el pie, entre 136 tangos, que se titula Sobre el Pucho. Y lleva la letra de uno de los más grandes doctores teatrales que tuvo el texto argentino, que se llama, o se llamaba mejor dicho, José González Cattillo. ¡Aplausos! 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 y ya cambió el sendero musical de don Sebastián.